Momento de hablar del parte que emite el Ministerio de Salud de la Nación con la situación de COVID en la República Argentina. Tenemos los resultados en placa, como siempre, para facilitar el acceso a esta información. 13.441 son los contagiados en este último informe. Argentina sigue marcando por arriba de los 13.000 los contagios. Recordemos que ayer eran 13.790. Por otra parte, subió en relación a lo que fue ayer el número de fallecidos, lamentablemente. Lamentablemente, estamos hablando de 191 muertes en las últimas 24 horas en nuestro país por COVID-19. Si lo sumamos a la lista general, ya es de 43.976. No se me está pasando por alto el número de los contagios. 1.676.171 es la lista general desde el primer caso presentado. Esa es la lista total en el acumulado. Por supuesto, también tenemos el dato en lo que refiere a los recuperados, a los pacientes que han recibido la alta médica. 1.474.048, el dato positivo. Afortunadamente, esos pacientes ya han recibido la alta médica, como les decía. Repasemos brevemente los casos en algunas provincias. Por ejemplo, provincia de Buenos Aires, y ya lo pueden ver en pantalla, 5.251 fue lo que presentó en este último informe. Hablamos de los COVID-19 positivos. Santa Fe, 1.511. Sigue siendo elevado el registro en esa provincia. Por otra parte, Ciudad de Buenos Aires continúa en el promedio de los 1.400. Recordemos que ayer promediaba también ese número. Hoy es 1.418, lo que informa la Ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, agregamos los datos de algunas provincias para dimensionar un poco la situación nacional. Catamarca registró 39 casos, Chaco 274, Chubut 486. Por su parte, Córdoba 914 casos, Corrientes 205. Entre Ríos, 534 casos positivos registrados. En tanto, La Pampa arrojó 402 en sus registros. Neuquén 568 presentó en su informe esa provincia. Por otra parte, Río Negro registra 381 casos, San Juan 113, Santa Cruz 461, Santiago del Estero 181, Tierra del Fuego 171 casos positivos, Tucumán 229 en sus registros.